Bienvenidos a un nuevo video, vamos a hacer el unboxing en el día de hoy del iPhone 13 Pro Mac Sierra Blue y vamos a abrir la caja de una vez porque sé que hay muchos videos en YouTube ahora mismo sobre el iPhone como pueden estar observando no tenemos el plástico, vamos a tener que tirar de estas como pegatinas de cartón para abrir la caja y es fácil como ya estamos acostumbrados a abrir productos de Apple en cuanto abrimos la caja podemos ver el teléfono que se ve muy bien como todos los años abrir un producto de Apple es toda una experiencia y se destaca el módulo de las cámaras que en realidad es una de las grandes novedades de este dispositivo este año ahora lo estaremos comparando con el iPhone 12 Pro Max tenemos la documentación junto con el sticker y la herramienta para retirar la tarjeta SIM el cable para cargarlo es USB tipo CA Lighting no tenemos cargador como ya debemos estar acostumbrados pues esto es todo lo que incluye este dispositivo muy bonito el color no hay duda de que se ve muy bien este Sierra Blue con sus bordes brillantes al igual que el iPhone 12 Pro Max que se le estarán marcando muchísimo las huellas el módulo de las cámaras ha aumentado este año debido a sus lentes ya que una de las cosas que tiene este teléfono en especial este año es el modo cinemático que nos permite enfocarnos a la hora de grabar videos en una persona y tener el fondo desenfocado si esa persona después mira a otra persona o dirige su atención hacia un objeto o algo en el fondo pues el enfoque iría directamente a esa situación y quedaría la persona desenfocada es algo bastante interesante para nosotros los que creamos contenido y por supuesto se los estaré mostrando después en otros videos la fotografía macro todo eso lo estaremos probando por supuesto aquí en el canal otra cosa que tiene buena este teléfono es el incremento en la batería ahora mismo no estoy seguro pero creo que dura como dos horas más el iPhone 12 Pro Max en la parte frontal podemos observar que el notch es mucho más pequeño y que la cámara delantera ahora se encuentra a la izquierda y no a la derecha como en el iPhone 12 Pro Max y toda la línea la pantalla es super retina XDR Pro Motion con una tasa de refresco de 120 Hz que no lo tenemos en el iPhone 12 Pro Max Ceramic Shield es el material que tenemos en la parte trasera del teléfono es mucho más resistente pero yo les recomiendo que utilicen un case o un cover y yo por supuesto lo estaré protegiendo con los covers de pitaca son unos excelentes covers aquí tengo dos, tengo el Mac Easy Case 2 y el Air Case que es el que estoy usando actualmente en el iPhone 12 Pro Max ¿Cuáles son las diferencias? Pues que con el Air podré usar el ecosistema Mac Easy la batería, todo lo que les mostré en el video que hice sobre esto pero me estaba dando problemas con el Mac 6 eso lo han solucionado con el Mac Easy Case 2 este si es compatible con el Mac 6 podremos usar el cargador sin ningún problema como también los accesorios son covers bien resistentes se me ha caído el iPhone en diferentes ocasiones y no he tenido ningún problema si están interesados pues tendrán un link aquí debajo en la descripción la batería es un punto importante en el iPhone 13 Pro Max que si en el 13 Pro Max tenemos mucha más batería pues es mejor esto es todo lo nuevo que trae el teléfono lo estaré probando para en el review entonces darles una opinión más completa sobre él utilizar las cámaras, la duración de la batería así que nada yo espero que el video les haya gustado si ha sido así apóyenme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse que es gratis no cuesta nada formar parte de este canal estos son Osmar Tech nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!